Más amor, recalabaza, recolecha, arroz compito combinado arroz con pollo A ver, atención a miimoso, 60 segundos rápido por favor arroz con pollo, pausa rellena y al público general, queran ustedes muy buenas tardes y le saluda a su asociación Cazón de Sabor Verano activo presente en el rey de los platos de la Tierra de Salva no se olviden que estemos volviendo a todos los miembros historiados adelante tenemos los ricos postres rimeños, ocho de carones tortas, mazamorras arroz, pato, pato arroz, pato arroz, pato arroz, pato arroz, pato arroz, pato chaspeitas arroz, pato arroz, pato arroz, pato chaspeitas arroz, pato caballero arroz, pato los huevos con garuto, chanzaguita, cabarrita en pello, rocote relleno con pastel de papa, tenemos el pato latín, chicharrones de cerdo, y de la comida de la cerda tenemos los huevos pastachos, los huevos, también tenemos el picante de pello, salsa de pasita, la panchamanta, tres sabores, y del pie de la carrera, el puente está ahí en la carrera, dándose calímpicos. En caso de que estemos también tenemos ahí una gala de artistas, que lo van a hacer, del encanto que baila y de música, cada uno de ellos, aquí, en los estudios, así, de saber que vamos. Aquí, en el momento, en cualquier programa, en cualquier duda, hay una pregunta, una experiencia normal, tres sabores, madre, tres ricas sabores. Tres saborcitos vienen, pollo, cordero y cerdo, a doce, la pachamanga, rica pachamanga. Ya linda, está bien veracito. Una rica pachamanga. Una rica pachamanga, tres sabores. Una rica pachamanga, tres sabores. Y ahorita, también hay tres clases de carros. En 2007, recién ha puesto el cartagüe de la carrera, a ver, reto, de los artistas, y nueve mil, a la administración.